En los próximos minutos nos va a acompañar el doctor Juan Miguel Petit, es el comisionado parlamentario para el sistema carcelario y en su gene yo creo que sigue siendo periodista además, ¿no? Pero Juan Miguel, buen día. Buen día, y bueno, yo creo que sí, la curiosidad, mirar, tratar de relatar cosas, tiene que ver con la comunicación sin duda. Así que bueno, encantado de dialogar con ustedes. Bien, gracias por la espera de estos minutos en el teléfono, por esta entrevista, porque obviamente has estado por acá y por allá, requerido por todos los colegas como corresponde, y hablábamos con Jorge Gatti con la producción más temprano, más allá de que iremos a algunos números puntuales, es vos como comisionado parlamentario que en la exposición inicial estás marcando con claridad en un informe que tiene casi 200 páginas, que te propones continuar o que esto no sea un informe cerrado, sino que seguir la evolución de las cosas que están bien o están mal, ¿cómo ves los próximos años? Quiero arrancar por ahí, porque digo... Sí, me parece bárbaro, porque el informe tiene toda una parte de diagnóstico y donde de alguna manera retomas las situaciones que estaban planteadas el año pasado, hay toda una parte de diagnóstico y si quiere crítico, donde volvemos a decir que hay toda una parte del sistema que está muy mal, hay otra parte que está como intermedia, hay un 30% que decimos que hay trato cruel humano degradante, pues hay otra parte, poco más de un tercio, un 40% que tiene insuficientes condiciones de rehabilitación, son cárceles en las cuales a veces hay algunas actividades, pero hay gente que las tiene y gente que no, son incompletas, en el primer grupo hay condiciones muy malas, condiciones donde realmente la persona se degradan, donde hay violencia, donde hay manejos de grupos, donde hay amenazas, son situaciones que nos preocupan mucho, bajó un poquito la cantidad de eso, habíamos medido un 33%, evaluado un 33% el año pasado, este año nos dio un poco menos, un 30%, y después hay un 26% del lugar donde hay oportunidades de rehabilitación, donde hay muchas cosas buenas pasando, muchas cosas innovadoras, muchas cosas de las cuales están orgullosos, están tan orgullosos como país, pero ¿a dónde vamos? Yo creo que esa es la gran pregunta, ¿qué va a pasar? Y mirar hacia adelante, yo soy optimista porque veo que hay gente que está haciendo cosas, hay mucha gente que se está haciendo cosas, está haciendo cosas, gente distinta, y hay gente que empieza a conectarse con la lógica de, bueno, esto es la construcción de una política pública, cambiar el sistema penitenciario, que no está en este siglo, no estamos en el siglo XXI, el sistema penitenciario es un viaje en el tiempo, estamos en otro siglo, bueno, una cantidad de actores yo creo que comienzan a ver que eso requiere conexión, trabajo en equipo, complementación de roles, más a que se estén distintos mandatos, trabajar para lo mismo que es un sistema que proteja la vida, y baje la violencia, y baje la reincidencia. Pero a futuro, por ejemplo, tú decías en el informe que no sirven los establecimientos grandes. Sí, sí. Y estamos construyendo, el último que hacemos es para dos mil personas, ¿qué pasa? ¿No se escuchan? ¿Es un capricho? Bueno, yo sé que está, yo sé que eso es así, ese establecimiento se empezó a construir también, se decidió y se armó su construcción ya hace muchos años, ¿no? Hoy es una realidad, pero creo que se empezó a planear y todo, y yo tengo el respeto, de todas maneras, por más que pueda tener una perspectiva diferente, yo creo que cuando se hizo, se decidió hacer, fue un intento por innovar, fue un intento por buscar una alternativa, fue un intento por buscar la solución presupuestal, y salió de una realidad muy chata, muy quieta, donde la penitenciaria, y se trató de transformar algo y innovar por allí. Yo creo que tiene un problema serio, que es su magnitud, creo que más de 500 personas son inmanejables, creo que hay que buscar alternativas, y es muy importante lo que pasa en ese centro, porque allí van a haber cerca de 1.900 internos, entonces cuando año que viene evaluemos cómo están las condiciones de rehabilitación en todo el sistema, si ese lugar está bien, probablemente los números, la balanza de mucho mejor que lo que de ahora o de muy bien, si eso está mal, estaremos ante un problema gigante. Yo creo que me parece que hay que buscar una forma de reingeniería, a la gestión de ese lugar, organizarlo internamente en base a por lo menos 3 o 4 áreas o sectores que permiten un tratamiento personalizado. Eso es lo que todo a poquito ya se está viendo en la gestión de ese lugar, y yo creo que hay que prevenir en eso, hemos hecho algunas recomendaciones ya, estamos dialogando con las autoridades en nuestra tarea, ir, venir, mirar, anotar, tirar ideas todos los días. A veces, la gran mayoría no se ve, es una mediación o interacción que hacemos con las autoridades a todos los niveles, de todas las autoridades penitenciarias, pero creo que las pistas de cambio tienen que ir por ahí, por cambiar la gestión y achicarlo en el día a día, que sean de pronto 3 o 4 unidades en una, porque si no es muy difícil de manejar. Una pregunta que es un paréntesis al informe, ya que hablábamos de esta primera cárcel de participación pública o privada, hice varias notas a jerarcas ministeriales cuando esto estaba en marcha, recuerdo que Charles Carrera, hoy senador, en ese momento director general de secretaría, me decía, es una cárcel que va a tener que estar llena, como de lugar, porque nos van a cobrar, estén o no, los presos allí. ¿Hoy cuántos presos tiene esa cárcel? ¿Ese dato está? Sí, esa cárcel está creciendo paulatinamente, porque está en proceso de poblamiento, como se dice. Hoy le va a andar cerca de unos 700 internos y se va poblando paulatinamente. Allí lo que ocurre es que lo que se necesita es que los programas que van a llenar el día a día, porque esa cárcel está hecha para funcionar y es correcto, cuando la persona fue de ayer de las 8 de la mañana a las 9 de la noche, tienen actividades, talleres, deporte, cultura, tratamiento, etcétera. Entonces, faltan los recursos para que eso ocurra, sí. Entonces, si tú tienes a la gente sin hacer nada en un patio o en un salón, obviamente van a haber problemas, como nos ocurriría a cualquiera de nosotros, o en un liceo, imagínate en un liceo, se da la puerta del liceo y dicen, bueno, muchachos, se van a quedar acá sin poder salir, sin tener profesores, sin tener nada, se quedan acá. Entonces, bueno, creo que el tema es ese, ¿no? Que esas actividades que dependen de muchos organismos, del Códice de HACE, de Salud Pública, de la Cultura, de la Educación, estén presentes. Yendo a ese problema, lo que ocurre dentro de las cárceles, uno sabe que, pero tú convivís con esto y por eso te lo voy a preguntar a ver si están así, uno cree saber que en las cárceles es un infierno adentro, por lo menos en la Comcar, Libertad, es decir, puede haber alguna chacra que sea distinta. Entonces, en esas cárceles hay como una especie de circuito de convivencia que no tiene nada que ver con lo que es la convivencia social fuera de las cárceles. Pero esa gente va a salir y entonces vivió dos, tres, cuatro, cinco, seis años adentro de un sistema en donde se extorsiona, se trafica con drogas, se mata, se suicidan, se violan. Es decir, ¿ese mecanismo que yo estoy describiendo es solo fantasía popular de los que nunca estamos presos o hemos estado presos o no hemos formado parte de la inspección del sistema carcelario o es real? Sí, a ver, yo creo que no se puede decir las cárceles son infiernos. Como decía aquel poeta, o lo valería, hay muchos mundos pero están todos en este. Hay otros mundos pero están todos en este. Y la realidad una de las cárceles es muy heterogénea, es como en la sociedad también. Hay muchos infiernos y hay muchos lugares que la vida es infernal y me atrevería a decir que hay algunos centros que son infernales justamente por la deshumanización y sobre todo la falta de actividades, la falta de objetivos. O sea, la cárcel de libertad, por ejemplo, ahora tiene menos gente, andan en torno a los mil presos, pero toda la gente está en el centenario grande, ominoso, espantoso y ese sector, cárcel que nos recuerda a la dictadura, ese pabellón enorme que vemos desde la ruta. Bueno, allí no hay ninguna actividad, no hay actividad salir al patio con suerte una vez por semana. Nadie se reabilita, nadie rearma su vida por salir a un patio una vez por semana, más las aulas que muy notablemente hay en cada piso de una celda que se ha transformado en una pequeña aula y ahí van los docentes sobre todo de secundaria y hay bastante demanda y participación en eso. Pero salvo eso no hay nada más, nada más. ¿Y la convivencia de los reclusos es como uno la imagina con todo esto que yo te describí o eso es fantasía? No, eso que tú decís es así. Sí, en esos lugares que nosotros marcamos como datos crueldos inhumanos degradantes justamente, esa degradación tiene que ver con eso. Chantajes, amenazas, lucha por la convivencia, peleas por haber quien se encarga de repartir la comida, falta de comunicación, no hay referentes educativos, a veces la autoridad no es una autoridad que logre desarrollar programas, no tiene recursos, no hay técnicos, no llegan cosas de afuera, no llegan emprendimientos, no llegan actividades culturales, es un tiempo perdido. La familia, para la familia es un penar ir al penal, ir a sus penales, a los macropenales, ¿no? Algunos sectores del CONCAR, algunos sectores, buena parte del penal de libertad, porque excluyo esto al sector de las barracas, que está bastante mejor. Por la cárcel de Canelones, sobre todo en Módulo 2, por más que, por ejemplo, en Canelones hay un enorme esfuerzo, está haciendo la dirección, está sembrando pequeñas cositas en distintos lugares, luchando como luchando contra la corriente, contra el terreno del mar, o sea, hay que reconocer también que hay mucha gente que pelea, que está dando la pelea también, no hay, en buena parte de estos lugares que están muy mal, a veces no hay, habrá distintas situaciones, no existe un director tirado de su despacho y mirando una televisión no haciendo nada, hay muchas veces gente tratando de hacer cosas con muy pocos recursos y convencidos de que podrían hacer mucho más. Entonces sí, a la pregunta estoy así, muchas cárceles o algunas cárceles son infiernos, tienen vida infernal y sobre todo, más que los infiernos son, generan deshumanización, generan una deshumanización que después va a replicar afuera. Hay infinidad de cuestiones en las que nos gustaría pararnos, pero no hay mucho tiempo, obviamente. Me voy a leer tres, cuatro líneas de lo que dice el informe, el mismo informe que tú has escrito en la página 16, por ejemplo. Uruguay sigue teniendo un sistema penitenciario de llamativa magnitud, sin guerras o enfrentamientos civiles recientes, con muy buenos indicadores de desarrollo humano, clara disminución de la pobreza y la indigencia en los últimos años, amplia cobertura institucional en políticas sociales, sin conflictos étnicos-raciales, una cultura relativamente homogénea, instituciones políticas democráticas y estables, y así todo, este así todo lo agrego yo, ocupan el ranking de países con más presos por habitantes, el puesto 28 de un total de 222 países, 321 presos cada 100.000 habitantes, cuando en Chile, por ejemplo, son 229, en Argentina 167. ¿Qué nos está pasando? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo no tengo la respuesta porque creo que es una pregunta para muchas disciplinas y para gente que tenga más conocimiento que yo. Yo, por andar en estos caminos, he elaborado alguna idea y por cosas que he leído. Yo creo que lo que ocurre es que Uruguay tiene justamente una capacidad de intervención. El Estado uruguayo tiene fuerzas. Es un Estado... Uruguay tiene un Estado potente. No digo un Estado millonario, porque tiene un Estado muy potente. El Estado de un país, por ejemplo, en Latinoamérica, viví en Bolivia, viví en Paraguay, viví en Centroamérica, y ahí uno nota lo que es un Estado pobre, un Estado que no tiene plata para tener creos, para tener instituciones, para tener infancia, para tener guarderías. Yo me acuerdo de en otros países, por ejemplo, no había una institución para la infancia, por ejemplo, para la juventud, para la tercera edad. Uruguay tiene un Estado. Pero ese Estado, entonces, claro, la respuesta muchas veces más inmediata es crear instituciones y frente al delito, pero la respuesta más hasta alcanzan a manos es crear una institución de encierro. Entonces, a los países, por ejemplo, que no tienen esa capacidad de construcción material institucional, tienen un sistema penitenciario muy pequeño, como en los países africanos. Los países de mayor desarrollo, los europeos, los nórdicos, justamente por su capacidad, han elaborado respuestas mucho más inteligentes y eficaces que la cárcel, o complementan la cárcel con otras medidas. Tienen una prevención mucho más aguda, inteligente, o medidas alternativas que sean también como cárceles parciales, o sea, privación de libertad parcial, con tobilleras, con acompañamiento diario de la persona, con un programa de tratamiento. No estamos en el medio, y en el medio construir una cárcel es posible, y encerrar es posible. Entonces, todavía tenemos una reacción que nos viene como de otro tiempo histórico. Creo que hay que ir pensando en una reacción aunque sea más del siglo XXI, y de un Estado mucho más eficaz, inteligente, y adecuado a las nuevas tecnologías, y las nuevas conclusiones que ha tenido la ciencia penitenciaria, que no pasa solamente por encerrar en la cárcel. Habrá personas que tienen que estar en la cárcel, porque tiene que haber otro tipo de alternativas también. En esta línea de razonamiento, se llevó ahora al Parlamento una reforma del Código de Proceso Penal, la mayoría de los procesos, o de formalizaciones de casos, como uno lo quiera llamar correctamente, o recordando la figura del proceso, quedaban con gente libre hasta tanto no hubiera sentencia. Lo que hacía, en cierto modo, reducir ese altísimo porcentaje, creo que en tu informe marcás del 69%, ¿no?, de personas en cárcel que están procesadas y sin sentencia. ¿Qué opinás de esta modificación que se le haría al Código de Proceso Penal? ¿Deberían votar a los legisladores, o no, con la realidad carcelaria que tenemos nosotros? No te escuché muy bien, ¿a cuál modificación te referís? Porque en este momento está habiendo tantas modificaciones en curso que hay que ver el boletín diario de modificaciones de este penal. A que haya más preso para esperar la condena, ¿no? Procesamientos con prisión sería el resumen básico de esto, aunque más procesamientos con prisión en vez de tanta gente esperando la sentencia libre. ¿Qué opinás con respecto a tener más gente procesada otra vez con este sistema carcelario? ¿Qué deberían hacer los legisladores? A ver, yo trato de no opinar de los proyectos y propuestas porque creo que está fuera de mi mandato, no me corresponde, tampoco soy un procesalista, pero a mí me parece que la prisión preventiva no puede actuar como una condena anticipada. Creo que Uruguay estaba también muy mal posicionado en el mundo donde la prisión preventiva se aplicaba como una condena ante elementos a veces preliminares que daba en lugar un juicio, pero que la prisión implica una condena. Yo creo que es razonable que la prisión, cuando la persona todavía no pasó por el juicio, no espere privado de libertad, salvo los casos donde hay peligrosidad, riesgo de que borre las pruebas, de que se fugue, o en fin, distintas consideraciones. Pero creo que la normativa en ese sentido ha sido un avance. Con respecto a la salida de los presos, en tu informe incluso hablás de egreso sin preparar. ¿Qué está pasando? Porque lo que nos cuentan es que, bueno, mañana te toca irte, deja todo lo que tenías acá, la manta, los champiñones, andate casi que desnudo, porque así queda para la cárcel lo que tenía, y le abren el portón y queda solito en el mundo el que sale. Y bueno, ahí tenemos las tasas de reincidencia que tenemos. ¿Qué hace el patronato? ¿Cómo debería prepararse a esta gente para cuando sale? ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? Bueno, eso es una cosa que es muy importante, trabajar desde el principio, desde que la persona llegue a preparar en su salida. Como alguien que llega al aeropuerto, sabe que está ahí, pero está para irse, y en algún momento se va a ir, con más o menos tiempo se va a ir, y tiene que irse bien, y tiene que ser preparado para implantarse en una nueva realidad y en un nuevo proyecto de vida. Entonces eso implica, por un lado, un trabajo penitenciario intenso, o sea, la persona está rindiendo cuentas, está preso a un ciudadano que rinde cuentas por un daño que hizo, debería estar pagando lo que hizo, debería poder reparar parte de lo que ocurrió, repasar sobre su vida, y obviamente prepararse para el egreso, con cursos efectivos, con todo, poder laborar un auténtico proyecto de vida. Yo creo que ahí hay algunas noticias interesantes, hoy, por ejemplo, se inaugura, ahora en horas, a las 11 se inaugura este hospedaje que va a ser la división nacional del liberado, que se tituló el viejo patronato, y hay una cantidad de líneas de acción que se están trazando, que ya se venían haciendo, ya venían trabajando, y yo tengo la sensación de que se van a profundizar, hay todo un, yo diría más que un proyecto, hay una decisión, una decisión de la división nacional del liberado, de ir adelante con esto, de tener talleres, de aumentar la cantidad de cupos de pasantías laborales, de facilitar gente que pueda tener un lugar de referencia, gente que, pues, no tiene a nadie, que no tiene familia, no tiene conocidos, no tiene amigos, no es socio de ningún club. Esta es la posada, la posada camino que se inaugura hoy, 66 plazas, en las que se pueden quedar entre 90 y 120 días los que van egresando de la cárcel. Pero no es, pero no es solo la posada, porque la posada es una señal, es una cosa, digamos, relativamente chica, como tú decís, para menos de 100 personas, por más que se estén rotando, es otro conjunto de cosas, hay un taller, que se va a un taller, este, mecánico, que se va a reciclar como un lugar de formación, de pasantías, y hay cosas que se venían haciendo, tiene un equipo técnico y bueno, yo creo que tiene un reenorm para cumplir, porque el trabajar con el liberado también va a trabajar con, en algunos casos, con su familia, con sus allegados, y lo va a conectar, porque no puede hacer todo, no va a ser un nuevo ministerio, lo tienen que conectar con programas existentes, y eso es uno de los grandes problemas nuestros, del Estado uruguayo, la conectividad, cómo alguien que está siendo atendido, no sé, en salud mental, puede ser conectado con el centro comunal del barrio para que, o con el centro de salud de su barrio, para que pueda tener una actividad que le ayude, y a su vez pueda formarse, bueno, somos un Estado todavía muy inconexo, muchas veces, con piezas sueltas, como un rompe, yo me imagino esto como un rompecabezas, están las piezas sueltas, hay que tratar de juntarlas y tener la figura, ¿no? Por último, Juan Miguel, ¿por qué el informe sigue encontrando, en tu trabajo sigues encontrando tratos crueles, inhumanos o degradantes en algunas cárceles? Está especificado esto en el informe, pero lo lógico es que me lo cuentes brevemente tú, porque no todo el mundo ha accedido al informe. Sí, bueno, cuando uno ve condiciones que son muy negativas, condiciones de reclusión muy malas, uno dice, bueno, ¿cómo las catalogo? Porque si no, solamente nos quedamos con un adjetivo, es decir, son horribles, pero horribles, ¿por qué quiere ser horrible? Horrible puede ser, no sé, es muy relativo, que es horrible. Entonces tratamos de unir las situaciones a lo que es la terminología de las convenciones internacionales, que son las que se compromete el Uruguay, el Estado Uruguay, todos nosotros, toda la sociedad. Y la Convención de la Tortura habla de dos situaciones extremas, la tortura y los tratos crueles inhumanos y degradantes. La tortura tiene que haber una decisión de que eso ocurra, tiene que haber una decisión de alguna intención, de alguien que dice, bueno, agrega un dolor, la tortura es un dolor añadido, injusto, añadido a una pena jurídica, capaz que una persona está detenida o está apenada ilegalmente, pero la tortura cuando se lo castiga se le agrega un dolor o se le pega u otras formas sutiles también, ¿no? porque en la tortura no tenemos mucho la idea de la tortura que tristemente vimos y conocimos durante la dictadura cuando varias personas le pegan a alguien indefenso, pero la tortura también es estar encerrado, estar aterrorizado, estar asustado, pero siempre hay una intención en la tortura, siempre hay alguien que busca una finalidad, discriminar, sacar información, asustar, etcétera, pero en estos casos nosotros decimos aquí no hay la intención de alguien, aquí no hay la voluntad de alguien que esto ocurra, esto es un déficit estructural e institucional que es muy malo, que es muy malo, pero que encuadra entre la Convención contra la Tortura y que se llama tratos crueles, inhumanos y agregantes, son situaciones en donde la persona tiene un dolor innecesario, injusto, como no poder estudiar, no acceder a un patio, no tener espacio de circulación, no tener una convivencia mínima sana, no tener acceso regular a información, a comunicación, a la familia, no tener una alimentación adecuada, etcétera, entonces tomamos como tomamos unas 10, 12 variables de las reglas Mandela y cuando hay en la mayoría esas reglas no se cumplen, entendemos que allí hay que estar tocando el humano y degradante, y degradante, porque es una pendiente hacia atrás, o sea cualquiera de nosotros que se colocara en esa expresión se va a degradar, se va a deshumanizar, o sea, cualquier de nosotros nos ponen allí, nos ponen allí una semana y nos vuelven a sacar dentro de una semana y cuando nos vean nos van a encontrar mucho peor personas de como estábamos, porque vamos a llevar una semana comiendo mal, relacionándonos mal, asustados, peor de salud, sin actividad, etcétera, traumatizados, a veces amenazados, viviendo en violencia, pero por eso por eso lo califico así, yo sé que es un calificativo duro y yo lo que espero que podamos algún día así como tenemos orgullo de mostrar otras cosas en otras políticas públicas, poderles encontrar con orgullo un sistema penitenciario que funciona como una plataforma de liberación y que baja la reincidencia, que baja la violencia afuera y que permite a muchas personas rehacer sus propias vías y evitar dañar la de los demás. Doctor Juan Miguel Petit, muchísimas gracias por estos minutos y nos reencontramos en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, siempre estén interesados por estos temas, está muy bueno dialogar, muchos saludos a ustedes y a su público. Bien, Juan Miguel Petit es el comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Poder Ciudadano Radio Indispensable para poder opinar.